La obra acontece en Talca después de un crimen, como un crimen en muchos lugares también, crímenes que han estado sin resolver. Y es el viaje de los personajes, en este sentido, de tres madres, que de alguna manera ven que su círculo cercano corre peligro por ser posible sospechosos. Entonces es el viaje de ellas para defender su ámbito. Bueno, ha sido un trabajo, como lo dije, bastante intenso. Trabajar con una compañía en residencia ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Una compañía con arte experiencia muy generosa. Entonces hemos establecido un diálogo muy fructífero en el trabajo, complejo, profundo, y que nos ha llevado a construir una nueva obra. Eso es lo interesante, que nosotros postulamos a este nativo pensando hacer un remontaje de la noche más oscura de todas y terminamos haciéndonos tantas preguntas que construimos una nueva historia. ¿Hacerá ahora la próxima semana? Sí, obviamente. Hacemos esta obra para poder girarla, ojalá por la región, ojalá por Chile, y presentarnos en diferentes espacios teatros a nivel nacional. Ese es el proyecto de teatro nativo que ellos después nos apoyan en poder hacer giras o temporadas. Una función es muy poco, ¿no? Este es un punto de partida del proceso de teatro nativo. Esperamos desarrollarla durante el 2019. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.